Al límite, con Fernando Soria. Muy buenos días, buenísimo. Usted parece de buen humor. Estoy contento porque este programa está cogiendo mucho auge. Tiene audiencia. Y están diciéndome que... Le echaron en la tertulia de la semana pasada. No, pero toda la federación. Toda la federación brasileña de fútbol. Todos los clubes federados porque se van hablando unos a otros de la defensa que se está haciendo, de las tropelías que da la impresión que está haciendo esta persona. Bueno, 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 no empecemos. No, no, pero si no, yo no empiezo. Lo importante es que ha habido repercusión y que se está formando, dices tú, una plataforma. Una plataforma para la defensa de fútbol base, nunca en contra de las federaciones. Yo, de todas formas, lo que digo es lo que siempre comento, que para acusar hay que tener pruebas. Reúnan pruebas y acusen a quien consideren oportuno. Lo que quieren es que se presenten aquí papeles diciendo, Mire usted, la ITV del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que ese edificio se cae, que hay que quitarlo. Profesor, me parece estupendo. Todas las cosas, los abogados de... Vale, cada cosa a su tiempo y en su momento, ¿le parece? Bueno, pues lo que a mí me parece estupendo sabe que es que de nuevo ha venido, ha tenido el honor de estar en nuestra tertulia, el límite de domingo de Radio Marca, Luis Beamuz. ¿Y? ¿No le escucha usted a Luis? ¿Cuándo? En la radio, madrugada de sábado o domingo. Hombre. Y su programa musical extraordinario, Delta Cadillard. Es que a esa hora... Profesor, usted es un hombre... Ah, espera. Pero si no le puede oír, ¿verdad, Luis? En iVox está el podcast. No le voy a decir... Y le escucha a usted porque es un programa. A usted que le encanta la música, un programa estupendo. Y además de música para entendidos, ¿eh? Yo saco otro tipo de músicas, pero bueno... ¿Qué música le gusta a usted? Eso que son, zarzuela. ¿El bacalao? No, no. ¿No? ¿Qué? ¿Zarzuela? Lo que dice el señor. ¡No! Música de calidad. Luego se lo cuenta. ¿Es este amigo nuestro? Ese amigo de ahí. Es un fenómeno. Claro que sí. Que tiene que ver... Pero este no pone del bambino, ni pone... No, y acompañado ahora allí Luis Beamuz, ¿de quién? De nuestra coordinadora y productora, nuestra estupenda María, María de la Almanía, como yo digo, María Sánchez Girón. Vaya apellido compuesto, ¿eh? María sabe más. Bueno, y como este es un programa pluralista, un programa abierto y que quiere tener cada vez mayor presencia femenina, hoy nos acompaña también su añorada psicóloga. No me diga. Añorada porque usted está deseando que venga aquí un día al estudio, ¿verdad? Yo ya he visto una foto. ¿Ha visto una foto? Sí, una foto y creo que si es así... Pero aquí no le vamos a juzgar por la foto. No, no, no. No, no, no. No bien lo mal que hable, ¿no? Yo lo que... No, eso ya lo oí yo por la radio. Ah, bueno. Y además ya lo oí por la radio. A lo mejor la tengo que contratar para mi asociación. Claro que sí. Que tengo a los futbolistas. Pilar Jerez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tienes encandilado a nuestro profesor. Porque sabe mucho de... Buenos días, profesor. Buenos días. Sácale de dudas. La foto que ha visto en el WhatsApp de Al Límite es la tuya. No es de tu prima ni de tu amiga, ¿no? Yo sé qué foto tendréis. Mira, ahora mismo no... Yo no, yo no, ninguna. Pero el profesor se la ha enviado Pedro Calvo, ¿no? Sí, Pedro Calvo. Ah, pero Pedro Calvo... Con ningún tipo de malicia. Es que tenía curiosidad el profesor, ¿sabes? Es un hombre muy curioso. Bueno. Bueno, nos conoceremos en persona algún día que vaya a ver a la radio. Por supuesto que sí. Te esperamos encantadísimos. Pero si yo quería hablar con usted para contratarla, que se venga... Bueno, profe, eso luego por línea interna. Eso luego lo hablamos. Claro, y los ramos de flores también por línea interna, profe. Los oyentes se den cuenta de que hay aquí personas muy... Muy cualificados, claro que sí. Muy dostos, muy dostos. Claro que sí, personas muy cualificadas. Por cierto, que tenemos a Chema Buceta malito, enfermo. Ha venido de Turquía, de la selección de baloncesto de Gran Bretaña femenina. Y está afónico y no ha podido intervenir por ese motivo. Pero estará ahora escuchándonos con toda seguridad. Pues un besito para Rosa y un abrazo fuerte para él, para Chema Buceta. Sí, hombre, un abrazo. Eso, le mandamos un abrazo. Claro que sí, que se acuerda de su etapa de profesor tuyo, Pilar. Ah, sí. Dice, qué buena alumna era, qué aplicada. Bueno, yo gracias al profesor Chema Buceta fui finalmente psicóloga del deporte. Él fue el que despertó esa luz dentro de mí. Claro que sí, es un fenómeno. De querer dedicarme a este ámbito profesional. Y un fenómeno. Sí, termina, termina. Guardo un muy buen recuerdo y sabor de boca de la primera vez que le escuché, que no deja indiferente por su forma tan peculiar de hablar y de expresarse. Evidentemente que no, puedes estar a acuerdo o en desacuerdo, pero llama la atención, sí. Bueno, y profe, también llamará la atención la ausencia por dos semanas consecutivas de José Luis Llorente, pero es que se encuentra en Canaria en la fase final de la que hablaremos de la Copa del Rey de Baloncesto. Y ha ido allí para trabajar, porque José Luis Llorente, como usted sabe, sigue siendo presidente honorario de la Asociación de Jugadores Españoles de Baloncesto, de honor, pero ya no es ejecutivo y por tanto se dedica a temas profesionales particulares. Así que desde aquí un abrazo para José Luis Llorente, que trabaje mucho y bien, ¿verdad? Porque hay que vivir, hay que comer y él también necesita, pues, hacer... Yo lo sabía desde el domingo pasado. Sí. Que se iba para Canarias. Sí, se iba para estar en Canarias. Me llamó para ver cómo estaba. Un abrazo para Llorente, ¿no? Claro, hombre. Me ha prometido que la semana que viene estará aquí de nuevo en la Fortunia. Faltaría más, hombre. Claro, hombre, por Dios. Bueno, pues, después de tantos saludos, saludamos también que hoy viene de nuevo aquí al estudio. Ha abandonado de momento mi tierra, Andalucía, y está aquí en Madrid. Y, claro, le hemos invitado a que venga de nuevo a la Tertulia Límite, a su tertulia, Ángel López Pérez. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, luego hablamos de lo tuyo, porque el profe siempre dice, ¿qué hay de lo mío? Hablaremos de lo del profe, hemos hablado al principio, y de lo tuyo vamos a hablar también luego, si quieres. Bueno, y vamos a saludar a nuestro último tertuliano, que hoy también lo queríamos tener para hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Es una de las personas, uno de los españoles que más saben de olimpismo, que tiene mejores relaciones en el mundo olímpico e internacional, y que además, a nivel personal, pues reconozco que es amigo. Yo, al menos, me considero amigo suyo y me honro con su amistad. Se trata de Feliciano Mayoral, que fue secretario general del Comité Olímpico Español, presidente de la Federación Española de Bolígol, y que ha sido también presidente de los comités olímpicos europeos, y presidente de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2012. Feliciano Mayoral, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, amigo Fernando. ¿Qué tal? Me alegro mucho que el programa vaya tan bien, con esos tertulianos que tienes. Buenos días, profesor. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, maestro. Buenos días. Y que me alegro mucho, que todo vaya muy bien. Bueno, y que tenemos a una nueva psicóloga en el programa, a Pilar Jerez, que es un encanto, que ha sido deportista, gimnasta de élite. No, de élite no. Hay que decir las cosas bien. He sido entrenadora de alguna deportista de élite, eso sí, que ha llegado a la élite, pero yo realmente no, de la élite no. Pero tú también, tú también competías, ¿no? Pero es una disciplina deportiva, sí. Yo también he competido y es muy dura y sí que la conozco muy de primera mano. Me alegro mucho. ¿Qué opinas? Hay que saber gestionar el estrés, incluso en nuestra vida diaria, porque todos pasamos por situaciones de máximo nivel de estrés. Yo creo que todos, no estamos exentos. Entonces hay que saber gestionarlo en el deporte, en la vida y en tu profesión, lógicamente. Feliciano, yo recuerdo una vez, y creo que fuiste tú, que me dijiste, muchos dirigentes deportivos no se dan cuenta de la ansiedad que tienen por la responsabilidad y por el cargo y deberían de ir a un psicólogo para tranquilizarse. ¿Fuiste tú o no? Obviamente, porque los psicólogos son muy importantes. Feliciano, ahora se te escucha regular, ¿eh? Los psicólogos son muy importantes en el deporte. No sé si me escucháis bien ahora. Sí, que sí. Sí, ahora sí, Luis. Me dice Luis Bambuz que sí. Sigue adelante, sí. Y son muy importantes, sobre todo para la sesión del deportista. Feliciano, ahora se te va la voz. No sé si son mis auriculares, creo que no. Creo que es tu teléfono, ¿eh? Si quieres, María te llama de nuevo. María, llámale de nuevo y venga. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Bueno, mientras tanto, para ganar tiempo, porque no quiero desviarnos de los Juegos Olímpicos, Ángel, que bueno, que estás aquí de nuevo, que has estado en el REC, en el Relativo de Huelva, de segundo y de primer entrenador, y que el mundo del fútbol, según tengo entendido, cuando no se está en la superélite donde se gana y se pierde muchísimo dinero, y a veces los jugadores pues no están al día y a veces hasta llevan tres meses sin cobrar, pues es complicado y hay que ser casi, como es Pilar, casi más psicólogo que entrenador, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Mientras, cuando me hice cargo del equipo, el equipo estaba en descenso. Sí. Logramos poner al equipo a tres puntos del primero, con siete porterías a cero, con cuatro victorias consecutivas. Y bueno, la verdad es que mientras lo deportivo fue lo que pensaban los jugadores, todo fue bien hasta que se distorsionó esa tensión con problemas extradeportivos y con problemas también institucionales y... Y sobre todo económicos. Y económicos, que todavía a día de hoy se acarrean, que parece que se están empezando a solucionar, que ha habido un pleno en el ayuntamiento que levanta el embargo de las cuentas de Hacienda, pero todo lleva un proceso y bueno, pues hasta hace quince días tenía números de playoff y quince días después han decidido prescindir de mis servicios. Entonces, esto es el mundo del fútbol, esto es la impaciencia con la que se vive y bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido impresionante, muy positiva y lo mejor que me ha pasado en la vida, desde luego. Pilar, es que el mundo tiene muchas capas, muchas esferas diferentes y cuando un padre de familia, que es también futbolista, pues siente problemas para su familia, familiares, pues eso afecta y mucho al rendimiento, ¿no? Sí, lógicamente. O sea, todo lo que sea, hay una transferencia entre tanto la parte deportiva en tu vida personal como tu vida personal en la parcela deportiva y eso es verdad que hay que trabajarlo y hay que saberlo manejar. Pero sí que tiene una transferencia, es verdad que muchos entrenadores la presión que tienen en cuanto a los resultados deportivos merma, luego cuando están con su pareja, con su mujer, con sus hijos, pues algunos me lo comentaban, ¿no? La dificultad que conlleva el, de alguna manera, compatibilizar tu vida profesional y la personal y a la inversa, que tú tengas ciertos problemas personales en casa o situaciones complicadas en la familia, también de alguna manera te interfiere en tu profesión. Entonces eso hay que manejarlo. Y luego, como comenta muy bien Ángel, el tema de la incertidumbre, de cómo gestionar la incertidumbre ante un mundo que hoy estás aquí, mañana no sabes dónde estás. Y eso también la familia, porque tener la oportunidad también de poder trabajar con mujeres de futbolistas de primera división. Y entonces es algo muy complicado. Un tema complicado y luego seguiremos hablando de ello, si quieres, con Ángel y con el profe y con el profesor López en Nombela. Pero antes creo que tenemos ya recuperada la comunicación, espero que con buena señal la telefónica con Feliciano Mayoral. Feliciano. Sí, sí. Ahora muchísimo mejor. Estabas hablando de la importancia del psicólogo. Sí, el psicólogo es básico. Los deportistas del alto nivel que se saben gestionar bien las emociones y sobre todo en los momentos claves. Luego hablaremos de resultados o de medallas olímpicas. Yo he conocido deportistas como Tomba, ahora que estamos hablando de deportes de invierno. Yo lo he visto el día anterior con una tranquilidad, más seguridad en sí mismo. Los momentos claves, esos momentos que te juegas la medalla, que cualquier fallo, ahora estamos olvidando, que cualquier fallo pequeño que está en la medalla. Estos deportistas, la diferencia con los restos es que están fríos, calculadores con una agresividad interior. No se les ve nerviosos, pero están en el máximo en un momento determinado. Y es que tienen una forzadeza mental tan grande que son capaces de conseguir medallas, no una, sino como conseguir a Tomba, tres o más, en los mismos Juegos Olímpicos. Totalmente de acuerdo con Feliciano, totalmente. Muy acertada esa... Es verdad, es verdad. Yo, Pilar, te digo, he sido deportista también de alto nivel, he jugado por el gol, en el equipo nacional, gané sin ligas, en la época que había Real Madrid, el equipo de Madrid. Y tuve compañeros, grandes compañeros, pero los momentos claves se ponían muy nerviosos. Y se ponían muy nerviosos, no sabían gestionar las emociones y no daban todo lo que tenían dentro en el momento clave. Y eso es muy importante a la hora de... Es lo que diferencia para mí, el gran deportista, ese deportista súper estrella del otro deportista. Y que a lo mejor no tiene esas facultades físicas, pero sus facultades mentales son tan fuertes, en un momento determinado, que son capaces de ganar medallas. Y además lo hacen con una tranquilidad pasmosa. Yo, la verdad, he visto muchos Juegos Olímpicos, con caridad de secretario general del Comité de Hidroespañol, del Comité de Hidroespañol de todo el mundo. Y siempre que, cuando he llegado a ganar una medalla, estaba un presupuesto emocionado, pero con un control de sí mismo, pasmoso. Yo decía, esto sí que es la diferencia entre un gran campeón como estos y otros que cumplías como un flan y al final no conseguían resultados esperados. Y Feliciano, ¿tú eras de los nerviosos o de los tranquilos? Pues mira, yo era muy tranquilo. Y todavía creo que no soy tranquilo. Lo que pasa es que es verdad que hay momentos, mira, cuando jugábamos los Juegos Olímpicos en Singapur, les digo que tenía que transmitir seriedad y tranquilidad. Porque además, lo has comentado antes, he sido muy cerca. Por un voto no pasamos a la final, y si no pasamos a la final estoy convencido de que con los votos franceses que nos iban a venir a conseguir los Juegos Olímpicos, pues mira, te voy a decir, me tenía que tragar los nerviosos por dentro, pero como dicen los ingleses, tenía bate a traer en my stomach, ¿no? Tenía el estómago. Bueno, estaba preocupado, estaba nervioso, pero jugábamos mucho en momentos en la vida que es muy difícil. Pero por eso el psicólogo es tan importante, porque tiene que preparar mentalmente para esos momentos donde te juegas tanto y que a veces necesitamos una ayuda. Y esa ayuda, esa terapia de los psicólogos deportivos es muy importante en el deporte, y de hecho ha mejorado muchísimo, no solamente en fútbol o en deportes, en casi todos los deportes han mejorado mucho los rendimientos desde que están los psicólogos. Bueno, lamentablemente la comunicación no es todo lo buena que quisiéramos, y por ello vamos ahí directamente, si te pareces, familiar, Feliciano, amigo, y decía familiar, es que es casi como de la familia, Feliciano, ya no está en el límite de Radio Marca. Vamos a hablar de los dos temas muy concretos que yo quería sobre todo, aunque no exclusivamente comentar contigo, relacionados con los Juegos Olímpicos de Invierno. En primer lugar, que por fin esta semana conseguíamos una nueva medalla en el Novoar, el Regino conseguía pues el bronce y habían pasado 26 años desde la última medalla de Blanca Fernández Ochoa en el año 1992, la anterior había sido de Paquito Fernández Ochoa. ¿Qué ha pasado, Feliciano, para que hasta Regino Hernández hayan pasado 26 años sin ninguna medalla? ¿Tan mal hemos trabajado los deportes de invierno en nuestro país? No, 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 pero yo creo que el enfoque ahora es el correcto. Pero invertir todo el dinero en alpino es muy complicado. Yo siempre en las tertulias lo he dicho. Hay deportes en los Juegos Olímpicos que son muy caros conseguir medallas. Alpino es un deporte donde practica todas las grandes potencias deportivas. Estados Unidos, Austria, bueno, un país que además como España, que no hay mucha nieve, pues era muy complicado sacar buenos deportistas. Y ahora la Federación Española actual, desde hace unos años, está invirtiendo en deportes más modernos, menos competencias para conseguir medallas, que además la juventud está volcada en ellos, y se den resultados. Y los resultados van a venir más, porque el snowboard está pegando muy fuerte en la juventud. Ya tienen prácticamente el mismo presupuesto en alpino en la federación que en el snowboard. Y yo creo que ese es el camino a seguir para conseguir medallas. En alpino es muy complicado. Yo creo que fue un éxito tremendo. Manca Fernández Ochoa, yo la vi en Calgary, tuve la suerte de verla allí. La primera Magna, primera, se cayó, pero la competencia era brutal. También estuve en Albertín, pero era Paquito. Pero es que estos son casos excepcionales. Feliciano, disculpa, la comunicación de verdad que es cada vez más lamentable. Te voy a hacer la última pregunta. El tema de las dos Coreas que compiten finalmente, a pesar del enfrentamiento que hay, y de regímenes políticos absolutamente diferentes. ¿Marca esto un antes y un después en los Juegos Olímpicos modernos? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es marcado un antes y un después. Imposible, imposible. María, vamos a hacer una última intentona. Vamos a hacer una última intentona y vamos a llamar de nuevo a Feliciano Mayoral porque es que es imposible la comunicación así. Venga, adelante. Y mientras, quería yo preguntarte, como psicóloga Pilar, hemos comentado aquí en alguna ocasión Javier Fernández, con 24 años, que cuando le hicieron una entrevista antes de los Juegos Olímpicos de invierno, que bueno, ya casi estaba pensando en la retirada, ¿no? Porque el suyo es un deporte de mucha precocidad y cuando tienes ya como el 24 años, a los 26 ya casi te tienes que dedicar y él está pensando en la docencia. Hay que tener una, digo yo que hay que tener una mucha personalidad para destacar tan pronto en cualquier deporte individual como es el suyo y luego para con 26, 27 años ser capaz de cambiar de vida completamente y de poderte aclimatar a una nueva vida que va a ser absolutamente diferente aunque sigas en el mundo del deporte, ¿no? Sí, ¿te refieres a cuando se retire Javier Fernández a su retirada deportiva o ahora el cambio que ha tenido que se ha ido a vivir a otro país? Bueno, él ha estado casi siempre viviendo, como sabes, en Canadá, ¿no? Sí, sí. Me refiero al cambio de que posiblemente con 26 años ya deje de competir porque él ha dicho que posiblemente fueran estos los últimos Juegos Olímpicos aunque luego sigan el Europeo y el Mundial y que con 26, 27 años pues ya es un exdeportista, ¿no? Sí, desafortunadamente y es verdad que a mí me da mucha pena que deportes como el patenaje artístico, lo hemos hablado, la gimnasia artística, la gimnasia rítmica son deportes que, claro, además por los lesivos que llegan a hacer y la dureza que tienen a nivel de exigencia no solo técnica sino física evidentemente no se puede prolongar mucho más la carrera deportiva también porque hay repercusiones a nivel de salud porque, claro, la elasticidad, la flexibilidad se va perdiendo con los años entonces que se haya mantenido durante tantos años dice mucho de él y luego además la fortaleza mental que destaca que además ha afirmado que el oro está en su cabeza él tiene una creencia de que puede hacerlo, de que puede conseguir lo que se propone muestra una seguridad en sí mismo, como apuntaba Feliciano, asombrosa, ¿no? Una autoconfianza es un patinador elegante que tiene una presencia cuando actúa a mí me encanta verle por un poco lo que te transmite independientemente que pueda ser técnicamente bueno es lo que te transmite a nivel de fortaleza mental Ángel, tú que eres licenciado, aparte de entrenador nacional de fútbol licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y lógicamente especialista en acta competición tan pronto se pierde la elasticidad y la flexibilidad para competir a un altísimo nivel en deportes como este o como en la gimnasia es que no se puede de alguna forma mantener ahora que decimos que vamos a vivir mucho más años, que los deportistas duran mucho tiempo más en estos deportes no hay tutía, no hay fórmula La flexibilidad es la única cualidad regresiva desde el momento en el que nacemos Desde que nacemos y eso tiene, por supuesto que la puedes entrenar, que tienes que seguir machacándote para lograr tener ese rango de amplitud adecuado pero es regresiva sí o sí desde el momento en el que nacemos al igual que la fuerza, la resistencia y la velocidad van aumentando la flexibilidad disminuye desde el momento en el que nacemos entonces eso hace que la retirada de estos deportistas de alto nivel pues sea demasiado prematura Claro, en tu deporte la gimnasia también se hace de lo parecido, ¿no Pilar? Sí, sí, yo todavía afortunadamente porque también hay unas variables que es de la parte innata de la conexión física, por ejemplo, gimnastas para llegar a la élite que pues tienes que tener no solamente ser tener flexibilidad, sino ser hiperlaxa y llegar incluso a... Explícanos eso de hiperlaxa Explícanos Un día si queréis hiperlaxa pues tener una elasticidad más allá de lo normal De hecho, un día si quieres y te apetece podemos hablar de ese deporte Vale Que a mí me apasiona porque hay mucho detrás y porque no solamente tienes que tener un nivel o sea, nivel técnico, manejo de aparatos sino tener unas condiciones físicas impresionantes y además es que se está desvirtuando un poco la rítmica porque está cada vez dándose más importancia a los gestos más acrobáticos, por decirlo así en detrimento de la técnica Entonces, eso lo que hace es mermar a la larga que cada vez haya gimnastas que se retiren antes pues por los dolores y las lesiones que sufren a lo largo de su carrera deportiva y eso es así Es un deporte con una exigencia muy dura a nivel físico Una pregunta, perdona, Pilar Ahora que hablas de esos dolores Le comentaba yo hace poco tiempo al director del Centro de Medicina Deportiva del Consejo Superior de Deportes que también ha sido tertuliano nuestro, Fernando Gutiérrez que hay exdeportistas, sobre todo los que están a partir de los 50 años 50, 60, 70 en baloncesto, en fútbol, en deportes muy exigentes porque de alta competición aunque de repente no le gusta y que hable de alta competición esa palabra y tal pero lo cierto es que hoy como no está mal provecho lo cierto es que van, que se están doliendo que tienen problemas en las articulaciones en la espalda y me decía Fernando Gutiérrez que es que en esa época en la que ellos estaban hace 30 años pues que no había unos sistemas de recuperación como los que hay ahora no había una medicina deportiva tan avanzada Mi pregunta es ¿En la gimnasia cuando te retiras se terminan los dolores o el organismo sigue teniendo algún achaque? Claro, no, no Evidentemente depende del nivel al que hayas competido o al que hayas entrenado no es lo mismo alto rendimiento que deporte base aunque hay deportes que son evidentemente más lesivos como es la artística la rítmica, el patenaje artístico pues por lo que conlleva el entrenamiento diario y llegar al máximo de tu nivel por ejemplo de flexibilidad y otras cualidades pero si es cierto que en mi caso concreto si me preguntas yo estoy haciendo pilates y claro, mi profesor me llama Lasty Woman en clase por la elasticidad que tengo por lo bien que hago todos los elementos ahora bien si yo no estiro o dejo de hacer deporte es cuando más dolores tengo en el momento que hago deporte o hago pilates y estiro mis músculos se relajan y noto como yo estoy mejor y más fluida y no me duele tanto ni la espalda ni las rodillas pero en el momento en el que dejo de hacer por ejemplo el pilates que me parece muy bueno te duele pues ya me empieza a doler la espalda claro, es fundamental que después haya un mantenimiento sobre todo las que somos muy flexibles que esto lo podrán explicar mejor los que han estudiado INEF o CAFIT que tendrán ellos más conocimientos que yo para explicarlo pero sí que es verdad que noto que cuando lo estiro pues me tengo más dolores ahora lo explica ahora lo explicará y el profe está mirando con una cara que yo le sé ya leer la expresión profe, a que usted está pensando que cuando venga aquí al estudio Pilar nos tiene que enseñar una tabla para hacer estiramiento y para ser flexible ¿a que sí, profe? yo no sé pero yo tengo ahí una escuela donde hay algunos que no tienen flexibilidad y tienen 15 años hay que trabajarla hay que trabajar y es una cualidad importante también díselo a la madre y te pega una palita ficha usted a Pilar y ahora usted como cuéntanos eso que tenemos a Feliciano Mayor yo en primer lugar sí quería decirlo agradecida que es la cualidad de flexibilidad cuando se entrena o sea que damos por hecho que no yo es que soy un tronco y de ahí nunca no, no entrénala personalmente para acceder a la carrera te pedían una prueba de flexibilidad importante la cual yo pensaba que no iba a lograr conseguir nunca y entrenándolo de una manera disciplinada gané mucha flexibilidad en relativamente poco tiempo entonces eso va por un lado que la gente parece que no que no es que soy así no se puede entrenar y luego bueno y yo sí que me encuentro futbolistas retirados realmente bastante machacados futbolistas de alto rendimiento que han jugado a lo mejor 10 años en primera con los que forma cuerpo técnico cosas así realmente el desgaste del alto rendimiento a nivel físico es muy importante y y machaca machaca mucho más de lo que pensamos que te crees que tienes altrosis claro perdone profe creo que tengo ya preparada de nuevo vamos a intentar la tercera la comunicación telefónica con Feliciano Mayoral Feliciano sí ahora estupendo oye estaba yo pensando te tengo que decir que estoy en el Valle de Arán en montañas haciendo haciendo deporte haciendo deporte y estirando después ahora se te escucha oye que al hilo de lo que cuenta interesantísimo Pilar y la réplica interesantísima también del profe y de Ángel estaba yo pensando estaba yo pensando que tú tienes que ser una ruina porque físicamente has estado en la altísima competición del voleibol y debes de tener unos achaques terribles pero como has estado también perdona termino con una presión mental increíble debes de estar tocado de todo ¿no? pues mira te comento yo hago deporte desde los 10 años porque ahí se ha levin infantil de colegio y luego ya a los 18 años se ha equipo de voleibol de Chico Mario Borreo de Madrid y llevo toda la vida haciendo deporte y de vez en cuando pues me hago una resonancia magnética y bueno pues salen todas las cosas todos los achaques y la mental sale también tengo una articulaciones pero sigo haciendo deporte y el secreto de lo que decía Pilar está en inspiración y la mente la mente está machacada también ¿o no? no, no, no la mente estoy estoy fenomenal ahí sí que verdaderamente el deporte me ha ayudado mucho y el deporte no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho en mi vida de verdad es una enseñanza una enseñanza a mis hijos igual se lo digo me gusta que saquen buenas notas porque como todos los padres pero vamos me encanta que hagan deporte y lo siguen haciendo creo que es básico para la formación completa del ser humano pero que es lo mejor que pueden hacer bien lo que aquí decimos siempre España se mueve muévese usted también amiga, amigo oyente por algo tan importante como la salud y dicho esto vamos a retomar la pregunta de si los Juegos Olímpicos de Corea del Sur por la unión entre las dos Coreas en lo deportivo suponen un antes y un después yo creo que sí ya desde la época de Samaranch se intentó que las dos Coreas bueno del espíritu olímpico no de que no haya guerras de que en la época de los Juegos Olímpicos de hecho desfilaron en Sydney y en en Atenas desfilaron conjuntamente las dos Coreas hubo un miembro del Comité Olímpico Internacional Coreano y ahora pues el gobierno coreano ha pagado creo dos millones de euros o más para para que cuatrocientas personas de Corea puedan participar ¿no? y entre ellos doscientos animadores o sea que que todos los gastos pagados de deportistas de técnicos o sea ha sido incluso criticado el gobierno coreano por este dispendio económico pero creo que lo que se están buscando verdaderamente es una solución para que haya paz después de tantos años yo recuerdo los Juegos de Según que me acerqué de Corea del Norte aquello estaba militarizado totalmente no se podía ahora parece ser que ya hay más flexibilidad pero todo ello claro tienen que tener en cuenta que hay una resolución de la ONU con sanciones importantes que no se pueden transgredir y lo que está haciendo ahora mismo Corea del Sur creo que favorece mucho para una distensión y que al final se llega a una paz que yo creo que todo el mundo desea ¿no? No olvidemos que los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia el motivo el objetivo era un tiempo de paz entre las muchísimas guerras que había en esa época ¿no? Así es así es separaban las guerras las guerras espartanas la ciudad olímpica que es donde se celebraban los Juegos y había una tregua olímpica una tregua que se llamaba la paz olímpica que además está aprobada por las Naciones Unidas y que siempre se intenta en todos los conflictos internacionales ¿no? que se lleva a cabo recuerdo también en el año 94 en Eliehammer cuando estaba Sarajevo en guerra en Bosnia que había habido unos Juegos Olímpicos en el año 84 recuerdo que Samarach entonces presidente más que Ataña y yo el presidente el presidente del Comité de Unión Internacional hace poco fueron a Sarajevo solicitando la tregua olímpica la paz olímpica durante un tiempo unas semanas parece que cesaron los bombardeos creo que el Comité Olímpico Internacional ha hecho mucho por la paz en el mundo y ha hecho mucho por la paz en el mundo y su espíritu olímpico creo que ha hecho mucho por la distensión y la paz una hora que hablas de eso se esperaba mucho de Jar Roch el sucesor de Juan Antonio Samarán yo personalmente no soy un gran entendido pero yo creo que no hizo tanto se quiso apuntar ya sé que tú le tenías un cariño especial porque fue tu presidente europeo pero se quiso apuntar un tanto con los primeros Juegos Olímpicos de Río que luego se demostró que fueron un fracaso y una equivocación total porque Río de Janeiro pues aparte de que por lo visto compró la candidatura aparte de eso pues resulta que con todos los problemas políticos posteriores pues no la organización aunque los Juegos al final siempre funcionan porque con el espíritu de los deportistas pues tiene que funcionar sí o sí pero la organización un desastre y después de que se terminara las instalaciones están ahí perdidas bueno un desastre él quería ser el presidente de los Juegos de América del Sur por primera vez dicho eso ahora hay ahora hay un alemán ¿qué opinas tú del mandato de Roche y del mandato del alemán actual? bueno ya creo que lo que siempre decía Samarás hizo mucho creó una gran casa y yo lo que tengo que hacer es mantenerla pero claro se encontró con conflictos muy gordos se encontró con una corrupción muy grande en el deporte mundial entre relaciones muy importantes como la de fútbol como la del atletismo se encontró con un sistema de dopaje que recuerdo muy bien cuando empezamos con la Guada y con los gobiernos pensábamos que se podía controlar y que al final se ha quitado también al deporte de una forma brutal y a pesar de que era un médico y además un médico especializado en estos temas pero era de una gran magnitud y todos esos temas les aplicaron un mandato con bastantes conflictos internacionales de todo tipo luego los juegos de Río claro el principio de universalidad de que todos los juegos lleguen a todos los países es muy bonito pero claro aquí hay unos temas económicos unos temas de derechos de transmisiones que juegan muy fuerte a la hora de tomar decisiones en la coeducación de los juegos él pensó que Río estaba preparada porque hacía poco tiempo hacía dos o tres años habían organizado unos juegos panamericanos pero no es lo mismo los juegos panamericanos comparado con los juegos olímpicos y también pensaba que la corrupción estaba más controlada en Brasil bueno al final ha salido lo que tú has dicho anteriormente unos juegos que sí se celebraron pero con unos grandes problemas y sobre todo con un dispendio económico un gasto fuera de control que lo van a pagar muchos años como ocurrió con Montreal los ciudadanos de Brasil y esto esto deja una imagen un daño mucho la imagen del Comité Olímpico Internacional tiene que pensar que los juegos está muy bien celebrarlos pero nunca nunca debe ser a costa del ciudadano para mí creo que con los derechos que recibe económicos las ciudades creo que con eso había que organizar unos juegos ¿y el alemán actual? ah bueno pues pues hombre Thomas Bach es muy dramático también le conozco bien es un hombre muy realista la decisión que ha tomado ahora para mí es una decisión sabia no había ciudades para organizar los juegos como ocurrió en el año 84 bueno se lo dieron a Los Ángeles había que salvar de alguna forma los juegos y ha conseguido dos juegos olímpicos a grandes ciudades como Los Ángeles y París está luchando muy bien contra todo el tema del dopaje y de hecho hay unas sanciones a Rusia para mí es un hombre muy pragmático muy serio que trabaja muy duramente y que va a poner en orden algunos temas que quedaban pendientes de la época de Yacob antes de despedir a Feliciano Mayoral Pilar Jerez o profesor o Ángel López Pérez queréis añadir algo preguntar algo a Feliciano yo que soy mayor empiezo a ver me ha chocado un poco señor Mayoral que es usted que la corrupción en el fútbol y en qué sitio no ha habido corrupción si bueno pero sobre todo en el fútbol porque se mueve más dinero el fútbol que suena más y si claro por eso le pregunto pero pobrecito vale Feliciano si si profesor ahora no le he oído la pregunta perdona que dice que habla de corrupción en el fútbol pero que dice él que en qué deporte no la hay no 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 he dicho el fútbol y el aletismo porque son los deportes más mediáticos no 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 totalmente de acuerdo con el profesor totalmente la corrupción es generalizada por supuesto igual que el topaje sí pero es que el topaje el topaje y claro ya da más atención por ser los que los que lo pagamos precisamente está ya respondido como el amigo Ángel Pilar ¿quieres añadir y comentar algo? estoy aquí escuchando y aprendiendo también Feliciano sabe mucho Feliciano es un joven veterano porque tiene espíritu de joven ¿cómo? sí Pilar adelante no sé lo que me habéis preguntado ahora mismo no no te hemos preguntado te he dicho que Feliciano es un joven con mucha veteranía y experiencia pero joven de espíritu que si quieres eso si quieres añadir algo aparte de lo que has aprendido o ya con eso yo aportar únicamente que también que ha venido muy bien ese acercamiento entre las dos naciones de Corea que eso puede tener una repercusión positiva después de 65 años que creo que han estado o están enfrentados y que de alguna manera eso puede albergar alguna esperanza para que pueda haber algo a que se pueda solucionar ese conflicto de alguna manera o que también aprovechando que el deporte también enseña valores como el respeto pues que se establezca un diálogo eficaz para que se pueda solucionar ese conflicto no sé yo igual soy muy augura y soy muy optimista pero es verdad hay que serlo en la vida bien hecho y tú Ángel a mí de lo que ha contado lo que más me ha llamado la atención es como España quizás ha sabido adaptarse a los deportes olímpicos de invierno a los modernos para poder competir y poder enganchar por ahí a la gente y poder competir sin esa necesidad de arraigada que hay en otros países entonces me parece una buena estrategia por parte de la federación para captar y que el deporte de invierno en general se vea beneficiado con mayor accesibilidad a las medallas con deportes en los que puede acceder mejor muy bien pues Feliciano muchísimas gracias por tu presencia al final se te ha escuchado estupendamente ya sabes que es un placer y que aquí tienes tu casa radiofónica y tu tertulia al límite para siempre pues muchas gracias Fernando y enhorabuena por tu programa y un abrazo para todos los contrasterianos y ya sabes que a tu disposición cuando quieras lo sé lo sé y ten cuidado esquiando no te lesiones eso cuídense algo ya poco a poco voy con mucho cuidado voy con mucho cuidado tú como eres muy grande las caídas son tremendas tremendas espero no romperme nada ya a estas edades hay que tener cuidado claro que sí un fuerte abrazo gracias un fuerte abrazo para todos bueno vamos a hablar ahora de fútbol Pilar te apuntas o no sí me animo a mí siempre cuando sale de fútbol me encanta soy muy futbolera eso hay que decirlo ¿de qué equipo eres? del que te pague dile pese al que le pese mi corazón es atlético anda igual que Pedro claro además mi padre era socio bueno siempre ha sido socio del Atlético de Madrid y desde pequeña pues iba con él al campo al Calderón y tengo muy buenos recuerdos y entonces pues luego el hecho de haber estado trabajando en el club pues eso todavía ha regado más ese espíritu que llevamos los colchoneros para que seas independiente vamos a hablar ahora del Real Madrid así puede ser objetiva y vamos a hablar de claro de ese partido que tanto se esperaba que al final no decepcionó en absoluto y el único que decepcionó fue en todo caso el PSG resultado final Real Madrid 3 PSG 1 pero a mí permitidme que primeramente plantee como aficionado que no soy ni del Real Madrid ni del PSG evidentemente pues siento mal los colores españoles yo siempre digo que soy ante todo por supuesto mi equipo pero soy ciudadano del mundo y que me considero que todos somos ciudadanos del mundo aunque unos estén en un país o en otro pero bueno de alguna forma pues sí que claro que soy español y yo quería que el Real Madrid ganara y me gustó estoy contento por la victoria pero dicho eso los que no son del Madrid los que son del Madrid dicen vaya equipazo que tenemos vaya reacción como cambió el equipo le hemos ganado al PSG 1 pero los que no son del Madrid lo que dicen vaya culo que tiene el Real Madrid el árbitro ayudó al Real Madrid y tal y cual y yo que intento ser objetivo yo diría que ¿cómo explicáis vosotros a los que no hayan visto el partido que el Real Madrid que para mí en el partido no fue superior al PSG no es que fuera inferior pero que para mí no fue superior y que el PSG en muchas fases del partido dio un empaque de más equipos ¿cómo explicáis que al final el Real Madrid se fuera eufórico con 3 a 1 y el PSG se vaya hundido y ahora hablaremos del aspecto moral porque yo creo que eso va a afectar para el partido de vuelta ¿tiene eso alguna explicación más allá de la fortuna de Asensio y del árbitro profesor y ojo que usted del Madrid intente ser objetivo que he dicho que yo soy que diga Pilar lo mismo de quien me pague a mí me pagó el Madrid en su momento después me pagó el Atleti y luego los del Madrid ya no me querían ver y ahora le paga ahora me paga la asociación cultural deportiva venga pues a ver explíquelo usted inténtelo explicar al que no viera el partido aquí no ha tenido aquí no ha habido suerte aquí ha habido veteranía y un poco y un poco de impaciencia que nos metió el técnico cuando yo quería que sacase a esos dos o a esos tres pero cambia ya cambia ya que si claro cambia ya que nos vas a que nos vas a hundir y menos 10 minutos y en 10 minutos si nos vas a hundir pero es que estábamos jugando un equipo español contra un equipo práctico vale 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 bueno a ver para ya entonces lo sacó faltando 10 minutos 12 minutos esto si que fue suerte pero también el Madrid estuvo con el balón más tiempo en la portería de los franceses que me parece que el Cristiano tiró 5 o 6 veces independiente de los goles y hasta el portero le paró una con la cara a ver si me entiendes las que paró a Ramos las que paró por las escuadras por abajo ese portero y al nuestro le llegó una vez nos pilló un poco desasistida la parte de atrás que recuerdas que lo dije por ahí lo estaba diciendo por el whatsapp profe termine pues eso que aquí no hay en Madrid siempre será mejor porque es más veterano Ángel yo pienso que el partido tuvo poco control por ambas partes creo que nos hemos dejado llevar todos un poco por el resultado final pero estoy seguro que con el 1-1 en la segunda parte durante 30-35 minutos de la segunda parte muchos madridistas firmaban ese 1-1 al final del partido porque yo por primera vez en mucho mucho tiempo he visto un equipo la clave por tanto he visto un equipo mejor que el Real Madrid es decir el Madrid ha podido estar en una mala racha pero porque está mal el Madrid no porque los adversarios les sean mejores en este caso he visto a un adversario mejor y más potente que el Real Madrid que le estaba llegando por tierra mar y aire ¿y por qué ganó entonces el Real Madrid? Bueno tuvo más acierto en la pegada y eso le proporcionó más acierto en la pegada y eso le proporcionó adelantarse en el marcador y ese idilio que tiene el Real Madrid en el Bernabéu y con esta competición pues pesa y pesa mucho pero yo creo que la eliminatoria está más abierta de lo que parece siempre y cuando Emery sepa llevar estos 15 días Ahora hablaremos del futuro del eliminatorio pero antes vamos a hablar de ese primer partido a ver Pilar, Atlética, Rojiblanca Lúcete Yo por supuesto mantengo la objetividad es la primera vez en mucho tiempo que digo públicamente que soy del Atleti pero bueno quitando salvo eso yo creo que en el fútbol además es lo bonito del fútbol es que hay muchas variables que se escapan al control de entrenadores jugadores porque muchas veces gana el mejor equipo en la liga no sirve bueno en la liga sí pero en partidos determinados no a veces gana el que no se equivoca a veces gana el que se equivoca muchas veces y a veces gana el que tiene el peor el que tiene el peor y a qué imprevisto o circunstancia imprevisible te refieres a lo que yo me refiero cuando trabajo tanto con deportistas como con entrenadores pero fundamentalmente con jugadores de fútbol yo les hago de alguna manera responsabilizarse de lo que depende de ellos no de lo que no depende de ellos es decir que depende de ti que entrenes bien que tengas la cabeza bueno pues que tengas la capacidad de estar concentrado salir concentrado salir pues eso manejando de alguna manera la presión que te puede suponer jugar una final imagínate de champion es decir una serie de variables psicológicas que tú mentalmente sales pero luego hay otras variables como puede hacer decisiones arbitrales que bueno que el árbitro se equivoca y puede haber muchas cosas que se escapan a tu control lo que estamos hablando de repente empieza a fallar imagínate Cristiano Ronaldo y falla y qué pasa y falla el penalti que a lo mejor entra la precisión ese día y no entra el balón pero es que hay tantas variables que analizar dentro del fútbol que es complicado entonces yo siempre cuando trabajo con un futbolista intento que se centren en lo que dependen de ellos y no en los factores externos en lo que no dependan no en el factor suerte no en el factor árbitro sino en lo que tú eres capaz de hacer o el equipo es capaz que fortalezas tener el equipo que capacidades el esfuerzo el talento que se ponga el servicio del equipo Pilar en la línea ha quedado claro en la línea de lo que estás diciendo se lo creyó más el Real Madrid hasta el final que el Paris Saint Germain no sé qué decirte yo ahí la cabeza de los jugadores me cuesta un poco hablar sin o valorar de alguna manera sin estar cerca sin estar ahí desde fuera podemos interpretar por miradas por gestos pero me cuesta un poco hacer algún juicio al respecto emitir así alguna hacer alguna afirmación sobre algo que no que no tengo tanta información bien profe usted vamos a ver ellos todos todos los que compiten los el equipo que nunca ha sido nada de Europa y el equipo que ha sido todo y ellos están valorando la confianza la confianza valorando y están diciendo bueno esto quién son estos si los hemos ganado siempre si aquí no a ver si me entiendes y toda esa serie de cosas que después puedes perder sí pero que tú sales con un porcentaje alto o un puntaje alto y tengo 8 puntos sobre 10 de estos pues claro porque es que a lo mejor nos fallamos y a lo mejor echamos lo que le ponemos que ponerle en el fútbol en el fútbol y en todos los deportes y entonces pues me puede salir que hubo un momento que creíamos todos todos creo que Ángel estaba comentando aquí que con el empate 1 a lo mejor queríamos que se empatara y se quedara para la segunda vuelta Ángel ¿se lo creyó más el Real Madrid? No yo pienso que no yo pienso que Madrid se encuentra el segundo gol que es por fortuna porque lo mete con las rodillas porque sabe porque sabe porque sabe pero no creo que esté ahí la clave a mí lo que sí me gustó de Real Madrid es los primeros 5-7 minutos cómo sale al partido y cómo juega ese Bernabéu como embotellas eso sí que me gustó y ahí es como se afronta un partido de este estilo es lo que más me gustó de Real Madrid en el partido a partir de ahí creo que vimos un Paris Saint Germain que todavía tiene mucho que decir siempre y cuando lleguen con la mente limpia al partido y Emery logre manejar ese vestuario Emery hizo unos cambios que ya él solito se encerró el solito lo perdió no creo que él quisiese perder ese dicho eso porque el tiempo de verdad que vuela quiero que se hay más breves en las intervenciones de lo que quiera dicho eso estamos hablando del partido a lo mejor la toma de decisiones que en un momento determinado pues también hace puede ser pero vamos a hablar del futuro de la vuelta habla Ángel de la mente de la mente limpia con todos los líos con todos los líos que tiene interno el Paris Saint Germain el jeque que se quiere cargar a Emery como no eliminen al Real Madrid Neymar que se sigue creyendo que es el rey del mambo jugadores que están en contra de la misma plantilla del Paris Saint Germain el miedo que tienen porque estuvieron a punto de eliminar al Barcelona y al final cayeron eliminados esa presión que hay que hacer que tendría que hacer Pilar como psicóloga que es Jerez si te llamaran para para poner a punto psicológicamente a ese equipo no vayas pero al Paris Saint Germain dicen como psicóloga que claves luego hablamos del Real Madrid al Paris Saint Germain venga bueno voy a intentar ser breve porque es complicado la pregunta en primer lugar yo creo que es importante que todos ante la adversidad se crezcan entonces que sean una piña que pongan el talento al servicio del equipo que se centren en las fortalezas y recursos que hay dentro del equipo no solo a nivel individual sino colectivo o sea como equipo que fortalezas tenemos que el foco atencional se centre en lo que quieren que suceda y no en lo que no quieren que suceda para conectarse con emociones positivas y que eso de alguna manera revierta en sacar la mejor versión de cada uno de ellos la confianza hay que trabajarla el tema de la autoconfianza y la confianza en que se puede y que salgan muy motivados y con mucha concentración y luego por supuesto que no se olviden de disfrutar que para mí es fundamental o sea ellos están haciendo algo que les apasiona que jugar a fútbol y tienen que salir a disfrutar al campo y dar lo mejor de sí mismo pero claro es muy complicado darte claves pistas sin conocer verdaderamente un poco las necesidades psicológicas concretas que tenga el equipo y cómo ayudar al entrenador ¿Usted qué haría? Sí ¿Usted qué haría profe? Si le contratara al Paris Saint-Germain para este partido ¿ya qué haría? Hundirme Hundirse No le van a ganar a nadie Usted boicotaría al Paris Saint-Germain como buen madridista ¿Qué voy a hacer? Si lo tenía que haber hecho aquí si yo no tengo por qué cambiar un delantero centro para meter Profe el futuro que no hay tiempo Echar al entrenador Y ficharla a usted Claro Vale Yo pienso que para Emery va a ser más difícil manejar estos 15 días y el ambiente ese en el vestuario que lo que es realmente remontar el partido Creo que eso puede hacerlo Yo personalmente creo que tiene potencial el equipo para remontar Eso son capaces de hacerlo Ahora lo que no sé si va a ser capaz de Emery es de lograr que en ese vestuario y en ese entorno y en ese clima en el club haya esa armonía como para que se den esas miembros para poder remontarlo Bueno y ahora al contrario ¿Le bastará al Real Madrid Y dice hacer equipo ¿Le bastará al Real Madrid Pilar con esa diferencia de los goles y con el ánimo con el que salió del campo el otro día o no? No sé Tiene que hacer una buena gestión psicológica Zidane dentro del equipo y yo creo que es importante que inspire a los jugadores que conecte con ellos y que los inspire pero que tienen que salir por supuesto a darlo todo y como dice muy bien el profesor Dombela que tienen que salir pues eso que sea tener una veteranía tienen unas tablas tienen una autoconfianza y tienen que salir a dar su mejor versión o sea salir a por todas Yo voy a decírselo lo mismo pero de la manera que le vi en el primer tiempo de este partido primero que salió el Madrid que parecía que estaba jugando con los chavales del barrio que estaba el equipo metido allí encima y hui y hui y hui y ahí ahí es donde vi luego ya bajó un poquito y luego ya creíamos que mejor que estuviera que se quedara empatado pero es verdad pero cuando hace el cambio de Coipá ya has perdido Bueno a ver el Real Madrid para el partido de vuelta Ángel Pues no debiera especular con el resultado un gol en cualquier momento te deja al borde del abismo no debiera especular ni decir tengo dos goles de renta yo pienso que el Madrid tiene gran parte de la eliminatoria en el bolsillo porque es el Real Madrid y gana de dos goles de diferencia y debe buscar ese gol que le dé todavía más tranquilidad pero sobre todo partir de que van 0-0 y tomárselo como un partido único más que como que van ganando de dos Yo desde luego y con esto terminamos Pilar Yo lo que no me gustaría es estar ahora mismo en la piel y en la mente de Emery porque le están dando por todos lados Pues ahí es cuando realmente tiene que dar la talla en el sentido de que también un entrenador tiene que saber enfrentarse ante las dificultades se tiene que crecer y demostrar que puede y que está capacitado Y que vale para ganar la Champions y justificar ese dinero No, pero de alguna manera pues sí que no sé cómo explicarlo que se habla de los entrenadores porque es verdad que en el mundo de fútbol parece que es un estado de ánimo cuando gana el equipo todos están bien anímicamente que bien que bueno es el entrenador pero también hay que saber responder y saber estar ahí y afrontar ese tipo de adversidades y yo creo que Emery está capacitado y puede Bueno, pues lo comprobaremos dentro de diez días aproximadamente Vamos a ver Claro Yo mira yo Profe, rápido 15 segundos El Barcelona no va a perder en toda la liga Va a empatar casi la mitad de los de la segunda vuelta Y el Aleti va a estar por encima La semana que viene Lo comentamos Profe, gracias Hasta la semana que viene Adiós Ángel, gracias Muchas gracias Hasta la semana que viene o hasta siempre Pilar, Jerez muchísimas gracias y hasta cuando quieras aquí a tu tertulia Un abrazo muy fuerte Un placer Muchísimas gracias Y nos quedan todavía cinco minutillos pero vamos a hablar de fisioterapia con José Santos Hoy hemos cambiado el día Hemos pasado el comentario de cada dos semanas al domingo con José Santos Secretario General del Colón y Fisioterapeutas de Madrid José, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días Yo creo que tú eres del Madrid, ¿no? Bueno, sí La verdad es que sí Hay que reconocer que tengo corazón blanco Y tú, como fisioterapeuta ¿cómo ves la eliminatoria? A ver, ¿qué opinas? A ver Pues tienes que tener las piernas fuertes para aguantar y correr mucho Tienen que ahí presionar ahí bastante como bien saben y si saben presionar ahí en la defensa y no les dejan jugar como y juega el Madrid como sabe jugar pero por eso tienen que correr mucho y tener unas piernas bien descansadas personas que pueden descansar y un buen fisioterapeuta para recuperar Bien, vamos a hablar de una iniciativa que se va a poner en marcha desde el colegio sobre un sello de calidad para centros de fisioterapia para dar mayores garantías a los usuarios de un servicio de fisioterapia Cuéntanos Sí, bueno esto es un gran proyecto que llevamos muchos años detrás de él y ya por fin este 2018 2018 tiene su visibilidad y tiene dos objetivos principalmente por un lado para el ciudadano para el ciudadano va a ser una manera para darle confianza y darle una mayor garantía sobre todo pues para aquello a qué centro acudir porque te voy a dar una serie de datos mira, ahora mismo somos 10.000 colegiados en la Comunidad de Madrid 10.000 fisioterapeutas el 80% trabajamos en sanidad privada ahora mismo hay 3.200 unidades de fisioterapia autorizadas por la Consejería de Sanidad llega un momento entonces el ciudadano dice bueno a qué centro acudo cuál es el mejor centro de fisioterapeuta que puedo ir pues no existía una norma en la que podía regular cuáles son las características que tiene que tener un centro qué protocolos debe seguir un centro de fisioterapia para poder dar por la máxima excelencia y poder dar esa confianza a ese ciudadano que cuando acuda a ese centro pues va a tener todos los requisitos legales y un un personal comprometido en dar la mayor calidad posible para bueno pues acelerar el proceso y que esa persona se recupere lo antes posible y de ahí bueno pues la labor que tiene un colegio profesional como el nuestro era establecer pues una serie de normas reguladoras pues para establecer de momento voluntaria para aquellos centros que se quieran acoger y va a ir para centros tan chiquititos como un único fisioterapeuta como para centros grandes o sea no es algo exclusivo y difícil de conseguir para sobre todo para centros pequeños estamos muy volcados para que porque la gran mayoría de los centros de fisioterapia que hay en Madrid son de uno dos o como mucho tres fisioterapeutas los que lo sustentan y por tanto tenemos que darle una manera de poder llevarlo a cabo que no suponga pues mucho trabajo administrativo y que bueno serían unas normas claras ordenar un poco los procedimientos y hacer un seguimiento de que esos procedimientos se cumplen con lo cual cualquier centro de fisioterapia que quiera va a poder realizarlo sin ningún problema con lo cual ¿a partir de cuándo? pues vamos a publicar una web en el colegio esperamos que ahora en este mes de marzo ya se pueda estar disponible y a partir de ahí cualquier centro de fisioterapia tanto en la Comunidad de Madrid y lo vamos a abrir también a cualquier centro de España bueno pues podrá bueno pues auditarse y tener la certificación del colegio de fisioterapeutas y poder dar esa garantía y esa confianza a los ciudadanos que quieran contratar estos servicios desde luego como bien dices José Santos para el usuario va a ser una ventaja tremenda porque va a poder distinguir entre los que le ofrecen con seguridad un servicio de calidad no es que a los otros no se lo ofrezcan pero el que tenga el sello sí que es seguro que se lo va a ofrecer claro efectivamente ya te digo que estamos en un mundo ahora muy competitivo y los centros de fisioterapia bueno pues también tienen que evolucionar y tienen que seguir trabajando para mejora continua y le sigo también un estímulo ¿no? a los propios centros de fisioterapia para seguir mejorando y tener un compromiso claro con el ciudadano para una mejora continua lo cual te va a ayudar a distinguirte un poco pues del gran resto que hay por ahí y al ciudadano bueno pues un sello más una garantía más que tiene para que el centro donde va a ser atendido pues le van a atender siempre con las mejores condiciones y preocupados por su salud pues felicidades gracias al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid por esta interesantísima iniciativa sobre todo para el usuario y para el ciudadano y ya saben los oyentes y los fisioterapeutas de otras comunidades que ese sello está también al alcance de cualquier centro de cualquier comunidad de España José Santos muchísimas gracias seguiremos en contacto con el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y que gane en Madrid ¿no? eso es eso que gane en Madrid a disfrutar otra jornada más de Champions un abrazo y gracias un abrazo gracias también a nuestro técnico Luis Beamuz con su programa Delta Cadilar en la madrugada de sábado y domingo y a nuestra compañera coordinadora y productora María Sánchez Girón sigan donde la sienta